ASSEC SOULS PRODUCTION Somos pocos pero locos DJ Payback García Controlando toda la nación ¡Viva la raza! Rock the beat with your hands Rock the beat with your hands Un delincuente Derrumbo al que se ponga enfrente Desde el principio más chingón que tú y tu pinche gente El más buscado, yo soy malvado, descontrolado Residencia es aquí en el otro pinche lado ¿Quién quiere bronca? Conmigo yo les digo caigan Ya no me hablen, yo mato vidas, arrebato Nunca perdono, te derrites como un pinche icono Soy mexicano, 100% en selva de monos Por eso no me quieren Muchos me dicen ya no sigas Pero yo seguiré a que tener la fe Nunca seré vencido, este es mi nido Escucha lo que yo he escupido Si no eres estúpido El teco no te trae la grifa Siempre es el que rifa Colitas de borrego que hacen ver a un puchisiego Para que sepas Conmigo no te metas Sigo siendo el rey Así me llamo y no Vicente Si a mí me buscan A mí todos me encuentran Asesinados van a ser Si a mí se enfrentan Escucha lo que yo te digo Vale más que nunca juegues o te mueres Segunda vez en esta drama musical Escuchas el vocal de estar lo que era sin final Desde que yo era muy pequeño No has tenido un sueño Y ahora se hace realidad Qué lindo fue soñar Creciendo, amaneciéndome con los del barrio Recuerdos de mi corazón y un gran amigo en mayo Cuando rondábamos por todas las calles La que amamos paredes No hay respeto para ustedes Situaciones han cambiado Todo es diferente Pues no te duermas No te lleva a la corriente El mundo sigue dando vueltas El vivir no es fácil Pa' que la juegas Tiempo que te quites los disfraces Muchos sonríen Y dicen que ellos nunca lloran Pero pa' mí que es puro cuento Yo me los aviento Los despartizo Directo van y caen al piso Ya no respiras Ojalá que creas en Jesucristo Si a mí me buscan A mí todos me encuentran Asesinados van a hacerse a mis enfrentas Escucha lo que yo te digo Vale más que nunca juegues o te mueres Si a mí me buscan A mí todos me encuentran Asesinados van a hacerse a mis enfrentas Escucha lo que yo te digo Vale más que nunca juegues o te mueres Litos para hacer desorden Ahí va la prueba A darnos de balazos Que empiece la pinche guerra Diez pasos para atrás Luego volteamos y tiramos Miremos quién es a quien se lleva La calaca La gampelona Nunca perdona A todo mundo agarra Despierta No tires barra Porque si no serás golpeado Asesinado Te llevará aunque pidas Perdón bien arrodillado Nunca has pensado Lo inesperado Crucificado Después de unos meses Eras olvidado No eres de ternoteros Y el dolor en el infierno Viviendo nuestras penas En un corrupto gobierno La presidencia y su sistema Son una bola de bandidos Y aquí no serán recibidos Yo seguiré peleando Hasta el yaquido me muera Con este rifle te convierto en cadavera Si a mí me buscan A mí todos me encuentran Asesinados van a hacerse a mis enfrentas Escucha lo que yo te digo Vale más que nunca juegues o te mueres Si a mí me buscan A mí todos me encuentran Asesinados van a hacerse a mis enfrentas Escucha lo que yo te digo Vale más que nunca juegues o te mueres Y ahora que ya viene el final Me gustaría mandar unos saludos Para mis camaradas Johnny Cuervo Y mi otra compita Too late El poder 106 Siempre está rifando Controlando Desde San Diego hasta Los Ángeles El Tecolote Papá Grandote El Mero Mero Así que ya saben Si me buscan Aquí estoy Y aquí me encuentran ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!